Y si estamos pensando usted y yo lo mismo, este señor con el que acabamos de hablar sea para quemarlo en Niña Verde, ¿estamos de acuerdo? Porque está, no está claro. Gustavo Adolfo recibiría dinero de las Hoffman y como ya no le gustó algo a Jimmy, procedió a hacer lo siguiente y este señor habló de más. ¿Por qué estamos pasando esto primero? Porque es un caso de un enorme interés. No creo realmente en la defensa, en la forma en que está defendiendo mi tía Ginny a mi prima. No creo en lo que dice mi tía Ginny Macis. Resulta amigos que Gustavo Adolfo Infante ahorita está siendo tundido en redes sociales. Muy importante, Alexa confió en este medio de comunicación para darnos las imágenes porque lo íbamos a hacer de manera objetiva. Gustavo Adolfo recibiría dinero por parte de las Hoffman, sin embargo, Ginny se incomodó por algún motivo y tomó medidas. En sus declaraciones, Gustavo Adolfo insinuó que Alexa Hoffman se negó a concederle una entrevista y además sugirió que está siendo manipulada. Esta situación plantea interrogantes sobre lo que realmente está ocurriendo y aquí te explicaré con más detalle. Este, pues lamentablemente, ¿no? Sabemos el resultado. Vamos a esperar a que nos digan los años exactos para que les tenga yo la información directamente del juez de enjuiciamiento. Sí, sí nos derrumbaron, sí dolió esa última audiencia, pero pues nosotros sí. Señor Héctor, está listo para enfrentar esta audiencia el día de hoy, está con buen ánimo, vamos a esperar ahorita qué información nos tiene el juez, vamos a debatir órganos de prueba en caso de que los traigan ahorita. Fuertes, esta venta, esta sí nos duele un poquito más que la pasada porque esta pues ya, nosotros ya teníamos la esperanza de que mi papá ya pudiera usar todas sus cosas ahora sí. Está con 10 años y medio de la primera, este, de la primera, del primer delito, de la primera sentencia, gracias. Y bueno, ahorita vamos a escuchar los años que lamentablemente se tengan que sumar. Por eso yo también aquí afuera, aunque me derrumbo y aunque he pasado días terribles, lo veo que él está allá adentro, me marca y me dice, va, ahora sí ya. Vamos a ser positivos, vamos por las mínimas, primeramente, dependemos totalmente del juez, vamos a esperar noticias. La reciente divulgación en los medios de comunicación de las pruebas presentadas por Alexa Hoffman a las autoridades en el caso de Héctor Parra, generó un debate entre la audiencia y los medios de comunicación. Algunos se solidarizaron con la joven y su madre, Ginny Hoffman, mientras que otros se mantuvieron del lado de Daniela y Héctor Parra. Esta situación ha creado divisiones y posturas encontradas en torno al caso. Gustavo Adolfo Infante, un periodista que se posicionó a favor de Alexa, difundió en varios de sus programas de televisión los videos que, según afirmó, le fueron proporcionados por Ginny Hoffman y su hija. Esta acción, aunque podría obstaculizar el caso, muestra su apoyo hacia ellas. Actualmente, Gustavo Adolfo Infante está siendo tundido en las redes sociales, a pesar de ser reconocido como un destacado periodista con programas como, de primera mano, y, el minuto que cambió mi destino, además de su canal de YouTube. Su influencia en el medio del espectáculo lo convierte en una figura importante cuyas opiniones suelen ser tomadas en cuenta. Sin embargo, recientemente ha sido objeto de una gran cantidad de críticas debido a la revelación de que acepta pagos de celebridades, lo que ha generado desconfianza sobre la objetividad de su trabajo periodístico. O sea, la estrategia de este señor es manipular situaciones según su conveniencia. Por ejemplo, durante el conflicto entre Alejandra Guzmán y su hija, respaldaba a Alejandra y tildaba como loca a Frida Sofía, pero cambió de opinión cuando entrevistó a Frida Sofía. Esta conducta se repite con otros artistas, lo cual, en mi opinión, revela una falta de ética profesional. Además, observa similitudes con el caso de Alexa y Ginny, lo que es bien preocupante. Inicialmente, Gustavo Adolfo se dedicaba a defender fervientemente a Héctor Parra, asegurando su inocencia y respaldando las declaraciones tanto de él como de Daniela, mientras mostraba escepticismo hacia las declaraciones de las Hoffman. Sin embargo, posteriormente, muchos medios digitales le restringieron la mención de los nombres de las Hoffman, utilizando otros términos descriptivos en su lugar. Curiosamente, Gustavo era la excepción, ya que mantenía el privilegio de nombrarlas directamente. Resulta que de la noche a la mañana Gustavo Adolfo cambió su postura, dejando de respaldar a Héctor Parra para respaldar a Alexa y Ginny, retratándolas como las agraviadas. Recientemente, afirmaba estar en la defensa de manera ferviente, pero de pronto, según sus palabras, Alexa le prometió una entrevista para luego negársela rotundamente. Esto lo enfureció considerablemente, y ahora la retrata como la víctima, cuando en realidad fue él quien inicialmente vio los videos enviados por Alexa, actuando con premeditación y a sabiendas. Gustavo afirmaba que los videos eran incriminatorios y, de repente, cambió de opinión. Anunció una entrevista con Alexa, pero sus abogados la negaron. Sin embargo, ahora la crítica. Mañana tendría la entrevista para, el minuto que cambió mi destino, con Alexa, pero me la canceló, su abogada no autorizó hablar, explicó. Luego, él dijo, me dio los motivos, y he reflexionado, o creo que Alexa es una víctima. ¿Qué llevó a Gustavo a cambiar de opinión tan drásticamente? ¿Qué motivos podrían haber detrás de la cancelación de la entrevista? Gustavo expresa su confusión ante la cancelación de entrevistas por parte de la defensa de Alexa. ¿Por qué, si se considera víctima, evita hablar, acaso sugiere que está mintiendo? En cierto sentido, podría tener validez esta perspectiva, ¿no crees? Parece indicar que Alexa podría estar siendo influenciada y manipulada por Ginny Hoffman. ¿Qué opinas sobre esta interpretación de los eventos? A pesar de las fuertes críticas por su cambio de parecer sobre el caso, Gustavo Adolfo Infante reafirmó su posición en su canal de YouTube. Sin embargo, recientemente anunció que se retiraría del caso a solicitud de Alexa. ¿Consideras que esta decisión refleja una genuina reflexión o más bien responde a influencias externas? No obstante, lo destacable es que sugirió que la hija de Ginny Hoffman podría estar siendo influenciada por terceros. Además, manifestó su intención de mantenerse al margen del asunto hasta poder conversar con ella y esclarecer todos los aspectos relacionados con su situación. Todo apunta a que Alexa Hoffman rechazó la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, debido a comentarios realizados sobre su caso por parte de sus colegas en el programa Sale el Sol. Ana María Alvarado fue quien corroboró la protesta expresada por la hija de Ginny Hoffman. Ginny y Alexa expresaron su incomodidad no solo por el espacio otorgado a Daniela Parra, la otra hija de Héctor Parra, quien ha defendido su inocencia desde el inicio, sino también por las declaraciones de Ana María Alvarado y Joana Vega Biestro. Estas declaraciones, según ellas, socavan la credibilidad de los testimonios de Alexa sobre el acoso que sufrió por parte de su padre. La negativa de Alexa a conceder la entrevista se debe, en parte, a personas como Joana y Ana María, quienes consideran importante que Alexa dé su versión sobre el proceso actual. Por eso, se molestó y rechazó la entrevista. Pero es que esta señora quiere que todo el mundo hable bien de ella y parece que no lo logra. Al final, Joana y Ana María expresaron su punto de vista. Ana María mencionó que nos dejó acomodados y al final añadió que le dan pena y risa, insinuando que deberían ocuparse de asuntos más importantes, como decidir en quién creer o no, y en quién apoyar o no, tirando un poco de indirecta también hacia Gustavo Adolfo. Entonces, mi teoría es que la señora se enojó porque las colegas no le otorgaron la verdadera importancia a Ginny Hoffman, porque, pues, no le creen. ¿Cómo lo ven? Por una parte, la otra es que yo sí creo, no sé qué opinan ustedes, que Gustavo recibió dinero de Ginny para influenciarlo, para que hablara mal de Héctor Parra y de Daniela. ¿Qué coincidencia que de un día para otro este señor cambió de parecer? Es muy oportunista, cuando no le gustó, le retiró el apoyo económico y la entrevista. Pero aquí corroboramos un punto, ¿por qué Ginny le reclama y por qué le niega la entrevista a la hija? Si el que nada debe, nada teme. Al contrario. Por ejemplo, yo veo a Daniela que ella quiere expresarse en todos los medios, y no está mal, porque no es por fama ni por popularidad, es porque quiere hacer oír su voz. Y estas señoras no hablan, se quedan calladas, no dicen cuando saben que los van a entrevistar, para darles la palabra. Ellas hablan cuando les conviene y el otro, pues es un vendido, la verdad. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que es justo como actúan estas personas? Es importante debatir estos temas para entender mejor la situación y tener una visión más completa. Ahora, ¿qué opinan ustedes acerca de Gustavo y la teoría de que quien le pague más ahora va a salir a hablar mal de Alexa, o es que al rato, como Ginny ya se dio cuenta de que la estamos, criticando, ahora ya le va a dar la entrevista para quedar bien? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.